Música Bien, ¿cómo hay que hacer para poder ir a visitar ese lugar? Nos referimos para utilizar este servicio. Bueno, como todos los años se pueden inscribir tanto en la administración del complejo, como lo pueden venir a hacer acá también, y todos los días de las 7 y media de la mañana hasta las 13 horas. Bien, ¿es de tener un costo similar a otros años, por grupo familiar, por persona sola? Sí, el costo es similar al año pasado, no había grandes cambios, así que la tarifa casi es la misma. ¿Los horarios para utilizarla? Desde las 15 hasta las 21 horas. ¿Todos los días? Todos los días, excepto el lunes, que el lunes se hace mantenimiento, entonces la pileta se cierra al uso del público ese día. ¿Para ponerlo en funcionamiento tuvieron algún inconveniente en cuanto a algún arreglo y demás en pileta y globa? No, hubo que reparar algunos motores, que son los que calientan el agua y calientan el ambiente, pero ya está todo en condiciones, están todos invitados por los socios y no socios para que concurran. ¿Quiénes son socios solamente tramitar el pasaporte para poder ingresar? Exactamente, los socios pasan por la administración del complejo y dan un carnesito especial para el uso de la pileta. ¿Quiénes no son socios qué deben traer para ser socios o para utilizar el complejo, por ejemplo? Es muy simple, llevan una fotocopia del DNI, fotocopia del DNI de los adherentes o los hijos que tengan, y ahí le hacen un carné para cada uno. Bien, no hace falta tener teléfono en este caso para poder utilizar la pileta. No, no, eso es muy buena la pregunta, porque siempre la gente tiene esas dudas, que si no tiene teléfono de Cotecal no puede ser socio ni del complejo, ni de Cepelio, y no es así, pueden hacerse socios en Cepelio, en el complejo, en todo, sin necesidad de que tengan teléfono. ¿Inclusive en internet? Exactamente, también en internet lo mismo, se me estaba escapando. Bien, recién veníamos ingresando y veíamos una nueva unidad con el sello de Cotecal, ¿se trata de una Ford Ranger? Sí, felizmente hemos adquirido una Ford Ranger, cero kilómetro, la cual va a ser destinada a cada plantel exterior. Bien, ¿a partir de cuánto esto? Eh, justamente, mañana ya se lleva a Neuquén a ponerle a cobertor, la semana que viene se ponen los puertos escaleras, y ya a media semana creo que ya va a estar en la calle trabajando. ¿Habría otra unidad que también estaría en tratativa de adquirir? Felizmente también acá dos meses más creo que ya podemos tener en la calle otra unidad similar a esta.